Quizá no sea el vino, quizá no sea el potre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada, apuras el vaso, vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada, borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta, y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo, oh, tan solo, Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un blus amargo, botazo rueda al piso, lento cae al piso, lento muere mil pedazos, No quiero dejar que se vea, que tus ojos se vean, tan, 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 tan tristes, habrá sido el destino, pues el vaso de vino, que dejen de... Oh, tan solo, 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 tan solo Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Oh, tan solo hoy. Oh, tan solo hoy. Muchas gracias.